El canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que el Mercosur se consolida como una de las principales economías del mundo cuyas potencialidades se desarrollan sobre los cimientos de la justicia social. La jefa de la diplomacia venezolana indicó que cuando nuestro país ocupó la presidencia pro-témpore del mercado común del sur, la prioridad fue trabajar en mejoras en materia social, obrera, política y de desarrollo productivo, por lo que se propuso el establecimiento de una zona económica complementaria entre Mercosur, Alba y Petrocaribe para lograr unidad económica comercial. A través de su cuenta en Twitter, la canciller mencionó que la importancia de Mercosur fue resaltada por el fallecido presidente Chávez, quien dijo, llegamos al Mercosur con voluntad de integrarnos en un nuevo mecanismo que vaya más allá del comercio.